¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos en otro día más en un capítulo de Tales of Cestiria. Bueno, en el capítulo anterior recorrimos los altos de Lake Heaven y llegamos aquí a Lady Lake, que es la ciudad donde vive Alicia. Así que vamos a ir a ayudarla, pero primero vamos a hablar con mi Cleo. ¡Al fin, Aquopolis! ¡Allá vamos! A mí también me emociona, pero no montemos una escena. No queremos que los humanos te echen. Muy bien, pues vamos a ayudar a Alicia. Vamos, puente. ¡Susuke! 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 ¡Vale! ¡Susuke! ¡Hola! ¡Si! ¿La ciudad de la humanidad, es como esta? ¡Está bien esta del nombre de estos. ¡Esta es la verdad! ¡Sí, verdad! Nosotros no hemos llegado a visitar. Primero, vamos a buscar a Alicia. O sea, por lo tanto, a Kitsune男. Por lo tanto, vamos a volver a la ciudad. Vamos a buscar información, ¿verdad? Hola, señor. Hacía tanto tiempo que no me lo pasaba así de bien. El último espada-fed se celebró hace años. ¡Fue la bomba! Pues me parece muy bien, señor. Te lo advertí, no vayas solo. La zona frente al santuario estaba rotada y acabarás perdiéndote. Venga, vayamos al santuario, deprisa. Va a acabar antes de que lleguemos allí. Hay mucha actividad cerca del santuario. Mi hermano está decidido a sacar esa espada. Es cosa de hombre, supongo. La zona... Eh, decían que la princesa había desaparecido, pero supongo que no era cierto. Sí, ha desaparecido. Yo la he traído de vuelta. La zona frente al santuario estaba rotada de personas que quieren probar suerte con la hoja sagrada. He oído que hay carteristas en los alrededores, así que te sugiero que vayas con las manos en los bolsillos. Total, para el dinero que tengo que es... cero. Eh... Otro, que no tengo dinero. Que guapo. No, 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 no. Un Ayu, ¿qué es un Ayu? Hace tiempo que no veía la capital tan animada. Otra vez con el Espada Fest. Dentro de nada tendremos a la escoria de la sociedad intentando sacarle un par de monedas a los más ingenuos. Vaya por Dios. ¿Tengo que volver a repetirlo? ¿O va tu hermana contigo? No hay festival. ¿Quieres perder también tu paga semanal? Uf, cuantos recuerdos. Pero mamá, es muy lenta. Díselo, ¿vale? Dios, soy yo. Acabo de ver a Princesa Alicia en el barrio de la nobleza. Vale. Ah, un momento. Se me ha olvidado una cosa. De aquí. No, era aquí. Aquí. La gran noria de Lady Lady. No, era aquí. ¿Qué? ¿Qué? Esta agua se muestra como la ciudad de la ciudad. Es decir, como dice Gigi. ¿Eso es que la gente se muestra? Oh, mi clave, esta se ha hecho mierda Uy, no, 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 sorry Rida, la espada de la altar no se puede sacar Créeme, lo he intentado A ver, ¿por dónde vamos primero? ¿Vamos por aquí? Por Dios Madre mía Vale, vámonos de ahí Y luego era el niño este ¿No lo lo se nos entiende? ¿Qué poco respeto, por favor, hacia la gente mayor? A ver, vamos a seguir al niño ¿Tú? ¿Pendejo? Por Dios. Por Dios mío Ya está el niño Está lleno de malicia Y se ha convertido en eso Qué asco ¡Ay! Un cofre Chaleco ámbar A ver Uh, este tiene tres Este uno Y este solo uno Ah, mira, igual que este Le baja la defensa Pero él sube más la defensa mágica No, 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 no Pues así se va a quedar Por otra parte A ver Esto Vale Lo voy a dejar así Y este Así también lo voy a dejar Bueno, pues Vamos a seguir investigando Lady Lake A ver, vamos a ir al templo este Al santuario Vale, mi Cleo Estaré atento El gran santuario de la hoja sagrada No, hombre, no me voy a poner a la cola Santuario, bendiciones infernales ¿Verdad? 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 Pues nada Uy, por aquí no puedo Vale, sí Quiero coger esto Romero Ahora me voy a empezar a repartir romero por ahí A ver Puntos de golpe Los peces Vale A ver Pues había que ir al barrio de los pijos Que estará por ahí Me agrada el festival Pero vaya Hay demasiadas peleas ¿Verdad? Por eso no podemos organizar No sé qué Sí, es por aquí Hola Buenos días Vale, esa es la casa Que perro ¿A ese? Hombre, es el puto Vale, corre Siga al perro Corre Joder, el perro No corre nada Vale Vale, por allí Ay, pero hay una planta aquí Un momento Que separe el mundo Azafrán Vale, vámonos A ver Vale, por ahí va el perro Manko estábamos No separe el perro No separe el perro No separe el perro Vale Hoy mira que separe y todo Qué majo Venga, y lloviendo Confetti Ala Uy, pues un momento Que aquí hay un monolito Que no he podido coger antes Técnica avanzada Sí, venga Yo es por el PA Tío, pero Quiero sacar de las armas Tío, para defenderos Que viene, que viene, que viene Uy Uy ¡Vamos! ¡Vamos por el puto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tiene 1717 Vale Muy bien, mi Cleo, ahí, curate Ay, que me quedo sin Bien, ahí, muy bien esquivado Ay, no, eso ya no ha sido tan bueno Tan bueno Ahí Venga Venga, vamos Puto Ay, curame, muy bien, mi Cleo Ah, puto Muy bien, mi Cleo Ay, perfecto Uff, qué hostia Nos calmamos Ay ¿Verdad? 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 Este cofre ¿Y qué? La botella de la vida Nada mal, bastante útil ¿Eh? ¿Me dejáis pasar? ¡Ey! Son nuestros colegas! ¿Verdad, si hay una espécie de que se ve? Pero... ...hasta ya que por el mio. ¿Cierto, no? Es que estoy contando con el delegado Así es Así es Que amable eres. Oye, pues no me vendría mal. Así es, Alicia. Eso es suficiente. Pero, pues, me encantaría que te ayudara. Entonces, tienes que tener dinero. ¿Tienes dinero? Bien, le voy a llevar a la base de los ejércitos de los ejércitos. Si me lo haré, me gustaría que te ayudara. ¿Cuánto tiempo hay? Sí, claro. Bueno, si hay un escenario, seguro que hay. No, no te voy a dar ni dinero ni ningún objeto, paso A ver ¿Y tu guardia? ¿Y si no hay un objeto de guardia? Vale ¿Y si no hay un objeto de guardia? Vale ¿Quieres romero? A ver ¿El cuchillo real? Un cuchillo supuestamente Decorado con el emblema real de Highland ¿Esto te vale? Exacto, somos VIP No hay un objeto de guardia ¿Por qué? Gracias Espere, espere, es un objeto de guardia Sí, lo he entendido Bueno pues estamos sin armas, me parece perfecto Me parece perfecto, vale por ahí no hay nada Pues entremos ¿Vamos? No hay nada No hay nada No hay nada Entonces no hay nada Oye, ¿qué, qué, qué? ¿Y este quién es? ¿Este tú que la salvó? ¿Surei, aquí es Marutran. El excepción de este caso, el director de la prisión de la ley 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 de la ley. Y también eres mi señor de la ley de la ley de la ley. Te lo agradecemos, ¿Surei? Te lo agradecemos, ¿Surei? ¿Surei, la ley de 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 la ley? No es así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno chicos. Bueno chicos. Gracias.